El Ministerio de Minería dio a conocer una nueva plataforma digital que entregará información a todo el público sobre la gestión de relaves. Este sitio web busca generar un espacio de intercambio de ideas e innovaciones sobre la materia y de esta forma fomentar la investigación, desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías para el tratamiento de estos pasivos ambientales. La plataforma incluye el Banco de Ideas, que contiene un repositorio que recopila los distintos trabajos investigativos de la Academia sobre el estado del arte de los depósitos de relaves en el país. A la fecha, recordemos un 86% de los 742 relaves existentes en Chile están inactivos o andorados. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.